...para el gato Luján, la tiene el gato, se acomodó Luján, la pinchó al área, va a ver, gente, este charito, ¡GOL! ¡El hormiga! ¡GOL! ¡GOL! ¡El hormiga, tónica! ¡GOL! 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 ¡De Belgrano, de Albardi! ¡Gol pirata, Techerita! ¡El hormiga tónica en el medio! ¡Apareció Techera! ¡Metió la zurdita, ping! ¡La pelota fue contra el caño, el arquero solo miró! ¡Belgrano y una noche de viernes! ¡Algún día tenía que ser! ¡Algún día la mina más linda nos va a mirar! ¡Miles de murales dirán que se ave, que se vea! ¡Seguirán naciendo niños e hinchas de Belgrano! ¡No habrá más garkas que se rían del pueblo! ¡Merecemos besos milagros! ¡Y ocurrirán! ¡Gana Belgrano, 1 a 0! ¡El hormiga!